¿Qué es la unidad de un trabajo? Gracias por ver el video. ¿Qué es la unidad de un trabajo? Gracias por ver el video. ¿Qué es la unidad de un trabajo? Gracias. ¿Qué es la unidad de un trabajo? Gracias por ver el video. ¿Qué es la unidad de un trabajo? ¿Qué es la unidad de un trabajo? ¿Qué es la unidad de un trabajo? Gracias por ver el video. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Buenos días. Agradecer en primera instancia las intervenciones anteriores. Este es un ejercicio conjunto, ya lo han dicho. Aquí hay que resumir en tres puntos vitales. Primero, actores. Necesitamos que todos y cada uno de los actores de estos procesos se unen. Actores institucionales públicos, actores institucionales privados. Tenemos en representación de un sector de la economía o de cinco sectores de la economía que están representando o que representan 375 empresas del sector privado que aportan unos recursos, que aunan unos esfuerzos como sector privado, precisamente para ayudar a resolver problemas del segundo componente que es el territorio. El territorio del departamento de Boyacá, dos corporaciones autónomas regionales, el ente territorial fiscal, que es la gobernación, el municipio de Tunja, un municipio territorial también, que aglutina en buena proporción el tercer elemento que es la persona, la gente. Estos ejercicios, bien los decía el doctor Ricardo, José Ricardo y el doctor Fabio, no es realmente para proteger las mariposas, las flores y los pajaritos. No. Aquí lo que está en juego es la especie y la supervivencia de la especie humana. Son ejercicios que han aunado esos esfuerzos, que han colaborado y que han contribuido. Y lo decía el ingeniero Guerrero, el disminuir ese 21% de unos residuos que antes se disponían en unos rellenos sanitarios. Y hablemos del tema de rellenos sanitarios. El ejercicio que estamos haciendo nosotros es precisamente para eso, para aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, disminuir los residuos que pueden llegar allá, y que muy seguramente, como también lo decía el ingeniero Rodríguez, son temas de centurias. La descomposición de estos elementos que estamos gestionando, estamos haciendo una tarea conjunta precisamente para resolver un tema que no se ve reflejado hoy, que no corta cintas hoy, que no inaugura infraestructuras hoy, pero que se van reflejados en la salud humana, en el bienestar social, en el bienestar de la comunidad, en el tiempo. Y es parte de lo que queremos hacer hoy. Un lanzamiento simbólico, en el sentido de que tenemos que generar un cambio de actitud, un cambio de cultura, un cambio de conciencia respecto de las acciones que hacemos en el día de hoy. Las personas que no hacen su separación idónea en la fuente que tienen que hacerlo, y que está previsto, y lo prevé en las normas, y lo prevé en las políticas públicas del gobierno nacional de hoy. Tenemos que hacerlo realidad en este territorio, y es parte de lo que nosotros queremos coagular. Actores, territorio, instrumentos, instrumentos de cooperación, instrumentos de gestión mancomunada, instrumentos de difusión, por eso está convocada la prensa en ese sentido. También, instrumentos de educación ambiental, también lo decía el ingeniero, la educación ambiental, y la educación en general, es fundamental para el cambio y para el progreso del desarrollo económico y social de un territorio, de una nación y un departamento de educación. Por eso estamos haciendo aquí presencia desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y sus cinco entidades. Nosotros empezamos como unos programas, allá unos programas que dependían de algunas cámaras sectoriales y de la vicepresidencia ambiental, que queríamos profundizar en temas importantes para la nación y para el territorio. Pues, afortunadamente, les comento, ingenieros, nos ha ido también, que la misma ANDI nos dijo, bueno, ustedes ya son grandes, ustedes han crecido, ustedes han fortalecido la institucionalidad, y nos hemos constituido como corporaciones, como entidades sin ánimo de lucro, con representación legal y personería jurídica, que nos permite actuar mucho más ágilmente, mucho más eficientemente en el territorio, y por eso estamos haciendo presencia hoy por hoy, para fortalecer esos lazos con el levantamiento de educación. Entonces, queremos y tenemos toda la intencionalidad de avanzar, no en este proceso que se consolida en unas acciones de la semana en tanto, empieza el lunes 13, a promover, a difundir, a motivar, a incentivar a la comunidad en general, y además de la comunidad, al empresariado asentado en el territorio del departamento, para que lo que tienen allá en sus bodegas, lo que tienen guardado, y que seguramente todavía no habían sabido qué hacer con ellos, pues aquí hay una solución real y completa, gestión de residuos electrónicos, gestión de residuos de pilas domésticas, gestión de envases de plaguecidas de uso doméstico, gestión de llantas usadas, que sabemos los problemas ambientales que se están generando por la llanta en Colombia, y gestión de residuos de iluminación, que quien lo creyera, estos tipos de residuos tienen un programa y tienen una sección especializada en su gestión integral, por eso no deben llegar a los residuos convencionales, por eso no deben estar en las canecas de la basura de nuestras casas, y por eso tampoco deben llegar a los rellenos sanitarios, porque es bien complejo en 5 o 10 años, y quiero ver la comunidad cuando le digan, no, es que se acabó el relleno aquí, vamos a tener que montarlo allá, la resistencia que propone la comunidad en general para el implante o el estancimiento del tipo de proyectos de estos es grande, pero la gente no quiere tener problemas al lado, sabiendo que es co-partícipe de la generación de problemas, y parte de lo que queremos brindar desde el empresariado, con estas alianzas estratégicas, con estos instrumentos de cooperación, es precisamente resolver un tema para que a futuro, como bien lo decía el ingeniero de 2006, en 10, 20, 30 años, no vamos a tener los problemas que tenemos los países desarrollados, asentamientos humanos encima de exposiciones o de rellenos que no sabíamos o que no sabíamos, que había ahí debajo, y que están afectando la cantidad de vida.